Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Mi nombre es Ana, soy de Leo Guanajuato y si es primera vez que tú andas por aquí, te doy la bienvenida. Bueno, es jueves, yo estoy lavando. Sí, chicas, otra vez estoy lavando. Les digo otra vez porque en el video pasado también lavé. ¿Qué más hacemos las amas de casa? Puros quehaceres de casa. Entonces, bueno, les digo es jueves, hoy es el día en que yo tengo para lavar. Pero como les dije en el video pasado, ayer lavé, ayer miércoles, hoy estoy lavando porque le estoy ayudando a mi hija. Y también me estoy comiendo este que trajo el día de ayer, por el 14 de febrero le dieron en el trabajo. Y ella nos trajo, bueno no nos trajo, le trajo a mi flaco. En la noche que llegó flaco, le dice, mano, ahí en el congelador hay algo para ti. Y luego ya viene David y luego le digo, a mí no me dio. Y digo, solo a ti. Y David se reía. Bueno, pero está bien, a mí me encanta que entre ellos se la lleven bien. Y luego David ahorita en la mañana, ten mami, yo te invito. De todos modos me toca. Yo lo que les digo aquí es broma. Pero a mí me encanta que se la lleven bien. Y de repente le trae detallitos a su hermano, no más que ellos se dicen mana y mano. Bueno, no les voy a mostrar que estoy lavando solamente, les digo. Pero, miren, de hecho yo todavía estoy doblando ropa de la que la vi ayer. Porque ahí la dejé tendida. Y más estos pantalones porque luego de aquí tardan más en secarse. Ay, ¿y qué creen? Una buena noticia, súper buena noticia. No sé si recuerdan que yo les comenté en uno de los videos que el cajero le quitó su dinero a Angelito. Y pues que habíamos hecho la reclamación. Y luego que nos dijeron que fuéramos después del 15, o sea después de, a mediados de mes, de febrero. Entonces yo ya estaba haciendo planes porque el niño si ya me había dicho, mami, no me llega nada, vamos a ir. Le digo sí, pero yo creo que el lunes, de hecho yo anoche todavía estaba pensando en eso. Yo creo que el lunes, porque también les digo que mañana viernes vamos a ir al seguro. Pero nos vamos a ir bien temprano a cita del día porque ahorita no hay citas por internet. Bueno, pues como dijo la Wendy, resulta y resalta que para el día, pues hoy en la mañana, que yo llego de hacer ejercicio. De hecho me entra una llamada y llega y dice, señora, ¿usted dónde viene? Y le digo, ya voy aquí por la tienda. Dice, córrele. Y yo, llegué yo y le dice, te quiero invitar de almorzar. Y anda muy dadivoso, ¿verdad? Dice, te quiero invitar de almorzar. Y yo digo, no, hijo, guarda dinero porque él se va el... ¿Cuándo te vas, hijo, mañana? Bueno, mañana para el sábado, o sea en la primera hora del sábado, a las 12 de la noche. Él se va a la Ciudad de México, ¿estoy bien? Se va para la Ciudad de México. Entonces yo le dije, guarda dinero, flaco. Y... Dicen, hombre, yo te invito. ¿Qué quieres? Y yo todavía, no, hijo, mira. Tengo frijoles, quedaron sopes, porque el día de ayer hice sopes. Le digo, ándale. Es como si continuara el video, ¿verdad, chicas? Porque pues yo les grabo diario. Bueno, luego ahí, ay, dice, hombre, yo te invito. Dice, se me antojaron los tacos de mi compa. Es de un señor que están bien ricos. Los tacos se ponen allá para Valle de San José, las que son de aquí de León, por aquí a los alrededores del Timoteo. Él se pone en la Madre Tierra, ahí entre la 10 de mayo y Valle de San José. Llegando a la basecita de San Juan de abajo. Bueno. Pues ya él se sacó la moto, él se fue. Y ya cuando llegó, ah, pero es que también iba a cobrar. Se tardó. Yo en eso empecé, pues, hacer aquí los quehaceres. Y luego ya llega y todo. Y luego me dice, cierra los ojos. Le digo, no. Y a mí me dan unas ansias que me digan eso y estira la mano. O sea, es algo que no aguanto. O sea, es decir, como que cierra los ojos y estira la mano. Y luego le digo, no, ya sabes que no, ándale. Y ya. Bueno, yo lo cerré así. Y me pone un billete de 500. Digo, dice, le digo, ¿y eso qué? Dice, es lo que te debo. Porque él me había prestado. Dice, cuando me den ese dinero, pues, yo te lo doy. Bueno. Y llega ahí, así bien cumplidor. Me lo pone en la mano. Le digo, ¿y eso qué? Dice, mami, ya me dieron el dinero que me quitó el cajero. Digo, ay, hijo, bendito sea Dios. Digo, bendito sea Dios. Y ya uno como mamá. Guárdalo, hijo, administrate. Y así, ya sabes. Y dice, nada más que tú con tu preguntadera. Dice, tú casi echas todo a perder. Yo queriéndote dar la sorpresa. Y tú, no, que mira, que hay sopes. Y mira, dice, yo lo que quería era salir para cobrar y traerte de almorzar. Dice, tú ahí andas con tu preguntadera. ¿Cómo ven, chicas? Eso les quería platicar. Y miren, yo sigo comiendo. Está bien rico. Y una mañana. Me traje dos churros. Uno para él y uno para mí. Y no, no, dos comiendo. Aquí están. Ya ando aquí en el cuarto de Valeria. Vine a traerle una de las ropas que le lavé ayer. Y no alcanzó a atender ella su cama. Bueno, más bien no la atendió porque Prietita como que tenía frío. Y no la quise bajar de la cama. Entonces, pues ahorita la voy a atender. Yo ya casi acabo de lavar. Nada más me faltan unos pantalones que... Del trabajo de mi esposo y ya. Tiro esa agua, enjuego la lavadora y pongo agua limpia. Ya para enjuagar y tender. Hoy Angelito no me está ayudando a hacer limpieza de aquí de la casa porque tiene mucha tarea. También que fue el martes. El martes tampoco me ayudó. Bueno, me ayudó a limpiar la papelería y atender la papelería y ahí mismo está haciendo su tarea. Pero aquí en la... Hacer la limpieza de la casa, hoy no. Y pues ni modo. Primero lo primero. Les digo, él tiene mucha tarea. Así es de que hoy voy a terminar tarde porque... Ahorita, digo, voy a atender esta cama. Ya me traje el recogedor y la escoba. Voy a barrer. En este cuarto nada más voy a barrer. Porque prácticamente está limpio. Yo creo que ni a barrer. Nada más le voy a atender la cama. Y ya lo que sí, pues voy a barrer y a darle una trapeada al cuarto de nosotros, al flaco y al pasillo. Pero no, aquí no. Aquí está limpio. Pues mi hija nada más sube a dormir. Entonces, de una vez, tiendo su cama. ¿Y cómo ven eso que les digo? Que él bien contento que ya le dieron su dinero. Y me pagó el dinero que yo le presté porque ese día que se lo quitó, pues él andaba bien triste. Y luego como ha tenido así salidillas por lo de su equipo, les digo que él se va a ir a la Ciudad de México. Entonces, ha tenido así salidillas y me dice, pues préstame 500. En cuanto me los den, te los pago. Ya se los di. Pero sí le decía yo a mi esposo, no. Yo no creía que se los fueran a dar. Y David me decía, ay, mujer de poca fe. Pero mire, gracias a Dios ya le dieron ese dinero. Por eso dice, ten, ya te pago. Que aunque nosotros le damos cuando él sale, y pues a nuestras posibilidades. Y a veces sí le digo, hijo, hoy no hay, se nos juntaron algunos pagos. O hay que pagar la luz, el agua, el internet, hoy no hay, hoy no puedes. Este, de repente habla con el maestro y ya el maestro le dice, no, así vente, después me los pagas. Y creo que una o dos veces así se lo ha llevado el maestro. Pero sí son muchos gastos. Pero pues hay que apoyarlo. Ya donde de tiro no se pueda, pues no se puede, chicas. Pero mientras podamos, pues hay que apoyarlo. Porque a él le encanta eso de, de handball. Es balón mano. Le gusta mucho. Ya. Ya quedó, miren. No, no se me vayan a caer. Y ya me estaba dando la flojera De no lavar Es que amaneció siendo mucho frío Yo no me quería ni quitar la chamarra Pero dije, no, tengo que lavar Porque les digo que mañana nos vamos al seguro Y yo sé que cuando vamos al seguro Llego bien aburrida Voy con mi esposo Y dije, no, voy a llevar bien aburrida No, mejor de una vez Y miren, ya casi termino Ya nada más Bueno, ya nada más Los que son dos pantalones Les digo del trabajo de mi esposo Ya tiro esa agua, enjuago la lavadora Pongo agua limpia Y ya empiezo a enjuagar y atender Pero lo que les digo que no Miren, yo creo que ni a barrer Está limpio Entonces mejor, ya lo voy a cerrar Y ya nada más hago Del pasillo para allá Bueno, la terraza no es También la tengo limpiecita ¿Qué creen? Que me la he estado levantando temprano Esta semana Antes de irme a hacer mis ejercicios Dejo cama tendida Terraza limpia De hecho, hasta a veces Me alcanzo a tomar un café Y hay veces que me levanto a la mera hora Dije, no Aline, eso no está bien Eso no es de Dios También ya le dejé ropa angelita Allí en su cama Pero esa es la guarda Yo solamente se la dejo ahí doblada Y está como nublado No creen Está como nublado Entonces Uy Dios Empezó a hacer Aire Entonces como aquí también La cama ya está tendida Aquí voy a dejar la escoba ahorita Miren Ay, a ver si no las mareo Las traigo vuelta y vuelta Aquí la voy a dejar Yo ya me voy para abajo Voy a checar Cómo va esta ropa Que aunque no se ha parado La lavadora Yo creo que aprovecho Y mejor barro Y ya si se para Pues bajo a sacar ese Y echar los Dos pantalones de mi esposa Y Ya Para empezar a atender A enjuagar y atender Llegó la hora de cerrar la papelería Aquí anda mi Pana y Prieta Y nada más se lo pongo así No lo cierro Porque pues al rato Volvemos a abrir Aquí siempre estoy así Con llave Pero también le pongo el seguro Porque les cuento Que luego Si por ejemplo Por algo Viniera mi hija O viniera mi esposo Mejor que me toquen Porque si abren Y yo estoy ahí arriba Me asustan Mejor Así Es que ellos traen sus llaves Mejor así Me tocan Ya salgo y abro Bueno Voy a enjuagar esa otra Porque creo que Ya son muchas Ya las tengo aquí Picadas Y las tengo en agua Y Eso voy a hacer de comer Unas papas a la mexicana Con Miren Ahorita les meto la comida Porque como yo ando allá en el patio Ya estoy con lo último Para enjuagar De hecho ya tengo ahí Mi ropa tendida Y ya estoy con lo último Que son unos pantalones Y les pongo su comida aquí Porque pues no No les quiero estorbar yo Andando ahí en el patio Ahí les digo Y voy a hacer esas Esas papas a la mexicana Y Tengo frijoles Entonces vamos a ocupar esos frijoles Y Nada más le puse un chile Están bien picosos Por eso nada más con este chile Entonces bueno Pues son las dos y media Creo yo Que como para las tres y media Ya terminé De lavar Y de hacer la comida Entonces Porque los trastes Pues ya los tengo ahí limpios Tengo limpio Nada más voy a ir lavando Lo que ocupe Para hacer de comer Y aquí a la casa Pues nada más Le voy a dar una barrida Y trapeada Ángel ya se fue a la escuela Y ahorita En lo que yo tiendo Esos últimos pantalones Voy a poner la cacerola Para ir dorando esas papas Y así voy aprovechando el tiempo Luego les digo Ya no más barro Y trapeo Y terminamos Ya le voy a poner El jitomate La cebolla Y el chile Porque Ya ya tienen Un buen ratito aquí Con eso Ya ahorita la pruebo Si le hace falta Le pongo Ya quedaron las papas Les puse un poco de agua Para que no queden tan secas Porque los frijoles Los voy a freír Algo secos Ya tengo ahí la cacerola Con manteca Y aquí tengo los frijoles Y estas pues ya Les voy a apagar Ya las probé De sal Quedaron muy bien Les apago Y listo Y ya ahorita En lo que termino De trapear Porque ya ando Limpiando De hecho ya limpie La sala Y el comedor Ya nada más Me falta esta parte Aquí tengo el bote En lo que estoy haciendo Eso pues también ya Quedan los frijoles Son las 3 10 de la tarde Y también ya acabé De lavar Ya ahorita Con el agua Que voy a desocupar De trapear Aquí adentro Lavo el baño El baño O yo Aquí el patio Y listo Esa la voy a dejar ahí Que termine de secarse Y luego ya la tapo Nada más que le cierro Porque está haciendo aire Y luego me apaga La estufa Ya miren Ya casi están Ya me dolió La mano De aplastarlos Hoy nos tocó brazo En el gimnasio Chicas Pero ya Ya quedó La comida Del día de hoy Ya nada más Que hiervan Y listo Miren Las 3.26 De la tarde Entonces Si yo hubiera apostado Con alguien Que a las 3 y media Terminaba Hubiera ganado La apuesta Pero pues ¿Con quién apuesto Si estoy sola? También ya limpié Aquí el patio Así es de que les digo Ya terminé Ya me voy a ir Un ratito a descansar Pero ya me voy a ir A gusto Porque ya voy a dejar La comida Hecha Nada más estoy esperando Que hiervan Muy bien Los frijoles Bueno ya están Herviendo muy bien Pero quiero Dejarlos unos 2 minutos Y listo Ya les apago Ya Me voy a ir A acostar Un ratito Y ya cuando Vuelva a abrir La papelería Ya voy a checar La ropa Del tubo de más Allá de la orilla Al que le da más aire Y ya la quito Y de una vez La doblo Y yo creo que La del tubo De aquí De más para adentro Es ahí La voy a dejar Ya esta mañana Porque ahí Casi son puros pantalones De mezclilla Deliciosos Simplemente Deliciosos Estos frijoles Bien frititos Con manteca Y las papas También Muy ricas Y estos son Los últimos frijoles Ya Ya creo que Entre hoy Y mañana Por los noches Se me terminan Y ya Pero ya no cozo Ya está Primeramente Yo es el lunes El lunes Vuelvo a cocer frijoles Estoy cansada Buenos días Y aquí vamos De nuevo Vamos a Hacer ejercicio Allá viene ya Mi amiga Berito No fuimos al seguro Que le cambiaron El día a mi esposo En el trabajo Para el día lunes Así es de que Lunes es cuando Nos vamos a ir Al seguro Y ya anoche Le mandé mensaje A mi amiga Le dije No pues sí Sí me voy Si pasas por mí Allá viene Hoy le gané Hace frío Yo ya me bañé Aquí vaya Las voy a saludar Mi amiga Mirena Ya llegué Ya llegué Que hoy se le hizo Un poquito tarde Bueno no Siempre a mí Se me hace tarde Ella siempre Pasa por mí Y casi siempre Me toca Pero hoy no Yo ya la esperé Allá a media calle Hoy me espero Ya las había saludado Y yo les quería Grabar más allá Pero más allá Bueno allá En el gimnasio A donde vamos A intentar ser Un día muy Pero muy Flaca Ya casi estamos Ya casi Pero se me está Descargando el teléfono Así es de que Nos vemos al ratito Me estoy comiendo Un chocolate Está lloviendo Chicas Chicos Está lloviendo Y yo le ando Dando una limpiada Aquí a esta puerta Que esta semana No la había limpiado Y ahorita estaba Sentada Y me agusto Faltan 20 Para las 2 de la tarde Tocan Listo Ya regresé Que les digo Que yo ya estaba Muy sentada Y luego veo Esta puerta Así con manchitas Dije Le voy a dar Una limpiada Y ahorita La señora Que tocó Me dice Ay Cómo está este día Verdad Le digo Con ganas De estar acostada Sí Sí Les digo Que está lloviendo Yo me puse A limpiar Pero no me quité La sudadera Y Y luego me dice Ay no Yo no voy a llevar A mi hija Al kinder Y si se me vaya A enfermar Y yo no voy a hacer De comer Me quedaron frijoles Bueno Sí voy a hacer Pero no así Como que algo Muy detallado Verdad Me quedaron frijoles Del día de ayer Y un poco de papas Entonces Tengo salsa Nada más voy a hacer Un mochilaquines Eso es lo que voy a hacer Vénganse para acá Ya nada más Me falta este Y ya Y yo ahorita Que cierro La papelería Porque recuerden Que yo los viernes Ya no abro Una tarde Yo sí Honestamente Yo me voy a ir A acostar Con mis perritas Bien Cobijaditas Y ya sin problema Si me gana el sueño Pues yo bien abuso Porque ya no voy a abrir En la tarde El día se presta Para eso Ay Listo Les digo El día se presta Para eso Es que de aquí veo Si tocan Pues ya voy Se presta Para estar De adentro Y ya la limpié Se presta Para estar Acostadita Viendo una película Les digo Ya si me gana el sueño Pues yo me quedo a dormir Voy ¿Una copia? Sí ¿Tú traes tu bolsita? No Para que se te moje Digo que tú sí traes tu bolsita Ah sí ¿Sería algo más? Eso Dos pesos Por favor Quítate mami Dos Tres Cinco Diez Así Aquí tienes Que te vaya bien Que le digo Que él trae su bolsa Para que no se le moje Su copia Miren Nada más Que posee ruido Porque el herrero Ahí le está trabajando Pues ya Ahora sí Ya viene a gusto Porque les digo Que no estaba a gusto Que yo ya estaba Muy sentada Viendo aquí la tele Esperando a que me dé La hora de cerrar Y En la mañana Que estuve ahí Lavando los trastes Le vi manchas Así a la puerta Y dije ya Yo vine a la tienda Antes de subirme Por los totopos Ya Vámonos para arriba Miren Hasta se ve oscuro De lo nublado que está Yo tengo la lámpara prendida Y esta ropa Ya está doblada Es de la que La vi ayer Me la voy a subir Para guardarla Compré los totopos Y se me antojaron Estas Vámonos Vámonos papi Vámonos para arriba Déjenme apagar esta Y la ropa No creo que Me la voy a llevar ahorita Al rato bajo por ella Vámonos mami Aquí está Desordenado Miren el sillón Pero es que aquí De hecho se Se bajó tuna Y la tiró Aquí tengo a tunita Bien cobijadita La tengo bien cobijada Así la voy a dejar Vámonos todos para arriba Súbanse Vente Súbete papi Vente tunita Vámonos mami Córrele Córrele Pásame Ahí va Para adentro Vámonos Para adentro Al cuarto Vénganse Miren Ahorita voy a bajar El tapete Y el bote Este Y mi pan Anda bien loquito Bien loquito Mi bebé Bien loquito Ay Dios santo Miren todo Se vuelve a ir a Ay 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 Miren Ay 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 Dios santo Ay Dios mío Dios mío Dios mío Ay corazón Hermoso Ahorita nos vamos a cobijar Con esta Pana Pana Miren Aquí que se anda ahogando Valeria se está comiendo Unas papas Ay 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 ¿Qué quieres? No mami Espérate Ya mami Espérate Toma agua Ay 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 ayuden a esta mujer Ya son Como las 7 20 7 y media De la tarde Y noche Mi esposo no ha llegado Ella tiene como 40 minutos Que llegó Y teníamos planes Para hoy Ella y yo De irnos a comer Pero pues no, no paró de llover en todo el bendito día Sigue lloviendo y hace un buen de frío Si antes ella no tiene frío Pero yo sí, ustedes vieron, yo no me quité la sudadera para nada Fritita Y ya le marcamos a mi esposo Bueno, ella le marcó, yo le mandé mensaje Y no, ha de andar bien ocupado mi maridito Ay, Dios mío Pero pues, mi amor Y también les platicamos que Ya en que les dije que el día de hoy Le iban a sacar sus muelas a mi hija Pues no, le cambiaron la cita para el día de mañana A las... A las 10 A las 10, ¿verdad? A las 10 A las 10 de la mañana tiene la cita Entonces pues me voy a ir a acompañarla Y ahí se anda abogando por comerse sus patas Ay, no, y luego ando bien roca Todavía, yo todavía no puedo hablar, pero sí Vamos a enviar un saludo Para nuestra amiga Carmen Rosas Hola amiga Carmen, te mando un beso Para Adela García Ya llegó mi esposo Sí chicas, ya llegó mi esposo Y viene bien mojado Así sé que yo aquí me voy a despedir de ustedes Porque pues se va a bañar Y le voy a dar de cenar Me quedé en que vamos a felicitar A nuestra amiga Brenda Que cumple 20 años El día de mañana Sábado 17 de febrero Cumpleaños Muchas felicidades Te mando un fuerte abrazo Que Dios te bendiga Tenemos otra cumpleañera Y ella es Silvia Trejo Que cumpleaños Cumpleaños el 20 de febrero Ella no dice cuántos Pero cumpleaños el día 20 Así es de que les mandamos un fuerte abrazo Que cumplan muchos años más Que Dios las bendiga Y a todas ustedes les damos las gracias Por acompañarnos en este nuevo video Si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Las quiero Los quiero mucho Y nos vemos pronto en un nuevo video Chicas espero mi pedazo de pastel A las cumpleañeras Y escuchar Nos vemos Besos